Dale volumen que reviente los altavoces que destroce las putas ruedas de tu coche ¿Qué es lo que escuchas? Mentes homicidas pa' empezar a calentar para esta noche Esto es música de carro, si viene la poli no me paro Tontear con mi cruzo, Dios te sale caro Súbelo, súbelo, que revinte su goce Mi coche es impecable, te mato como los rock Si pasas con el coche y llevas puesto reggaetón no me deja otra que cagarme en totus muertos Esto es más potente que una patada en los huevos a la mordaza Si no imputan, escaparemos a 200 Sonidos del barrio, las calles están hablando por este grupo Escupo en tu estilo, basura pura, mierda sin censura Me la suda no salir en la radio La radio la pongo yo, te jodes con mi elección Me he grabado un disco que sonaba bastante vacilón No vi en limusina, lo siento si lo pensaba bro Me siento como en una hammer conduciendo un Ford MC Driver, sin capota al aire, me despeja la duda de si lo que hago está bien Me importa una mierda, esa es la conclusión La cuestión quema cada pistón en mi misión Esto no es para parguelas, desde la acera Te quedas con cara descompuesta por esa música puesta Y esas caras asesinas que miran desde la ventanilla Chiflándole a esa chiquilla que se queda con la boquilla abierta Y entra, se apunta a la fiesta montada Sin nada más que estos cabrones haciendo lo que quieren ¿Por qué le indan? Porque pueden y los favos de atrás que aceleren Que llevo un coche del 2000 y yo un BM Tráeme el CD de uno que represente como yo Quedando primero sin pasarlo 120 y soy un tío legal Bueno al rapear y pilotar Pero tengo mis truquillos y desconecto al airbag Lo llevo mejor que tú 120 por hora Hasta echando humo por el puerto de la mora Un temazo en el carro pa' lentar la noche Noche de excesos y derroches Llantas de plata en mi Porsche Solo hoy el camión no mata el coche Esta vez soy yo quien pone mi precio MDMA en la guantera, en serio Detrás solo veo billetes, éxito Y un cuerpo bien oculto en el maletero ¿Pero qué cojones es eso Alberto? ¿Qué has hecho? No me pregunten, me coloco hasta llegar al techo Joder compadre Trae, tira ese porro, basta ya Tanto fumar, esto es el cielo Parece que va a explotar ¿Cómo te lo has podido cargar? ¿Cómo pa' no verlo? No le comas la oreja a Tyson En el maletero había ya Daniels y White Label Ahora subimos con peso extra Llevando el cadáver si lo hemos pillado La culpa la tiene él Ha visto a las estrellas y yo veo las del hotel ¿Para qué cruzas si estás ciego y no ves? Culpa mía no es Ya no soy conductor Nobel It's going down I'm getting timber ¿Para qué cruzas con el puntazo de la Kashimber? No llegaremos en la puta vida Vaya atasco El cuerpo ha calentado Las bebidas Aún asco Necesito más sustancias Mi cerebro grita Los dalopas han follado Casi rozando Encima pitan En el aire empiezo a divisar Droga pura sin cesar Droga pura sin cortar Aluminio sin quemar Dani te pillo Un segundo el clipper Esto empieza a entrar Nen que flipe La vi que ciego lleva Somamente homicidas ¿no? Cierto Tienes razón A tomar por culo Mira esa presa Tíralo Y yo primo hermano Cabeza Que mal va What the fuck happened No veo con claridad Ha saltado un flash Creía que era un paparazzi Pero casi Es que había saltado al radar Buah Y yo que le he echado esta piedra Mi garganta escupe tierra El mejor caballo de la feria Alberto calma bro Ya está Un momento La chica esta Un testigo Coño es verdad ¿Quién? Voy con vosotros ¿También? Sí tírala Bueno creo que no En verdad Si lo hacemos nos metemos En un fregao legal Vamos todos perjudicados ¿Cómo la vas a tirar? Va da igual Venga hombre No me seas mal chaval Joder Es que rápido se me ha pasado Por favor Decidme que no he vomitao Eh ¿Dónde está la tía? Eguas Tengo la cabeza como un Buah Hostia tío La que hemos liado Y yo y yo y yo amor Por favor La hemos cagao Te lo hemos dicho eso Por haber fumado Al Chavea ese Lo hemos matado Pues con su huevo No hacemos una tortilla Y con su hueso No estás jugado Oye pero entonces Al final con la tía que ha pasado Si quieres saber Que fue de nosotros Dale a like Y para saber Que pasó con la tía Suscribe Only if you want it Yes I really want it Only if you want it Yes I really want it Only if you want it Yes I really want it Only if you want it